¡Todo lo último de Santa Fe! ¡Todo lo último de Santa Fe! Después de la victoria 5-2 de la reserva de River ante Sarmiento, tuvimos la posibilidad de hablar con Tomás Andrade y esto fue lo que nos dijo. Estamos con Tomás Andrade, una de las figuras del partido de River. Bueno Tomás, contanos cómo te sentiste con estos dos goles, confianza, qué es lo que te pasó por la cabeza. La verdad que fue un partido que jugamos muy bien, Pudimos abrir el marcador, después nos empataron Después tuvimos la suerte de hacer la diferencia Y después cuando ellos tuvieron que ir a buscar el empate Se hizo más fácil y pudimos marcar más goles Así que estamos todos muy contentos y esperemos seguir así Más allá del rival que era un equipo que no venía muy bien en el campeonato Ustedes jugaron bastante bien ¿Qué reflexión podés hacer? Creo que tenemos que seguir jugando así, ¿no? Tener la pelota en el piso, mover la pelota, buscar los espacios Encarar cuando podemos, terminar bien la jugada Y nada, ahora se vienen partidos muy lindos, muy complicados Y esperemos seguir con este juego Que seguramente nos vamos a llevar bastantes puntos de los que quedan Tenemos ese partido, después tenemos un viaje largo a Bahía Y después tenemos el partido con Boca, ¿no? Así que nada, vamos a jugar todos los partidos igual Pero obviamente el de Boca es el más lindo Y vamos a tratar de llegar muy bien a ese partido, más que nada ¿Qué opinas de la situación de primera? Nada, qué sé yo, son partidos, son momentos Un equipo, salvo Barcelona, después de todo tienen su sub y baja Esperemos que pueda levantar de nuevo Ya que la compa el otro día jugó muy bien, está muy bien Así que nada, esperemos que podamos seguir ahí Bueno, muchas gracias, felicitaciones No, muchas gracias a vos No, muchas gracias a vos